El Estado de México tiene mucho potencial, lo más importante es su gente, es un pueblo muy trabajador, los que nacieron en el Estado de México y los que migraron de otros estados para trabajar y buscarse la vida en el Estado de México. Y es gente que se levanta muy temprano para venir a trabajar en la ciudad, hay quienes se levantan a las cuatro de la mañana para venir a trabajar, se van en la tarde, noche, hay necesidad de seguir mejorando todo el sistema de transporte público, eso es algo que se necesita. Se ha avanzado, pero hace falta más. Con el actual gobierno se ha avanzado, el gobierno de Alfredo del Mazo. Hemos trabajado, así como lo hacemos, como Mauricio Vila, en forma coordinada. Por ejemplo, estamos por terminar el tren de Toluca a la Ciudad de México. Nos ha costado bastante, es una obra muy compleja, costosa, pienso que debió valorarse antes de echarse a andar, pero ya una vez que estaba en proceso de construcción y modo de dejarla tirada. Entonces, se estimaron 30 mil millones y va a costar 90 mil. Por eso también fue muy buena la decisión que se tomó de no hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, porque estaba estimado en 300 mil millones, estimado, pero podía costar el doble o el triple y no íbamos a poder salir. Entonces, ese tren de Toluca a la Ciudad de México, incluso todavía en el gobierno de Alfredo del Mazo, vamos a inaugurar ya un primer tramo, creo que hasta Lerma ya vamos a inaugurarlo y ese tren va a quedar en operación en marzo del año próximo. Entonces, va a ayudar mucho en el transporte.